Carlos, Paula y Serrano, bienvenidos. Si habrá, si habrá, si, familias de artistas, ¿eh? ¡Eh! Tremendo, qué tremendo. Hay que decirle buenos días, porque si no se enoja. ¿Buenos días? ¿Buenos días? ¿Qué? 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 Ah, ¿eh? ¿Qué? ¿No está muy educado? Sí, está muy educado, pero es un poco ronco. Las voces a esta altura que... ¿Ayer a quién se acostaron, ponele? No nos acostamos, no sé, ellas. Muy tarde. Sí, como era... ¿Qué? ¿Cuatro, capaz? Sí, no. O sea, llegamos. Exacto. Lo que pasa es que hay que explicar el procedimiento. Ellos terminan de hacer tabladas acá en Montevideo y después se vuelven todos para San José, salvo los que viven en Montevideo, ¿no? ¿Y ustedes fueron a San José y volvieron para acá? No, no en este caso, pero sí todos los días. Es la diaria ir a San José y lo que dice Martín, pero anoche nos quedamos acá. Pero en realidad llegamos al apartamento, porque la flaca vive acá, durante el año, y llegamos al apartamento, porque estuvimos conversando hasta... No sé, en una dijimos las seis, es mucho, vamos a acotarnos. Tremendo. Pero aparte hablando, hablando. Tranquilamente. Qué lindo. ¿Y cuánto ayuda que sea en familia? Y todo, es más lindo. Yo qué sé, no sé ellas qué dirán, pero... Claro, porque una cosa es cuando vas a salir con tus padres, y otra distinta es cuando vas a salir con tus hijas. Vos decís, qué lindos las nenas. Las nenas dirán lo mismo. ¿Qué dicen las nenas? No, la verdad... ¿Cómo quedó en silencio? ¡Oh! Se miran entre ellas. Ante la duda, silencio. No, 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 es precioso, es obviamente otra perspectiva completamente distinta, pero como siempre se nos da el espacio como compañeras, y se nos trata mayormente como compañeras, no como las hijas de Carlitos. Claro. Hace que nosotros también podamos disfrutarlo de otra manera. Y con mamá también en la coordinación, ¿no? Claro, mamá también. Entonces, estamos todos. Es como que estás sumamente cuidados todo el tiempo, y tenés otro respaldo también al tener a tus familiares. ¿Y en casa se habla también de carnaval? Carnaval es todo el tiempo. Todo el tiempo. En este momento, respiramos carnaval. Nosotros salimos del escenario y hablamos de carnaval, prendemos la tele, ponemos carnaval. Es impresionante. Es impresionante. Yo me acuerdo que no menos de ocho años atrás, y me acuerdo, debe ser siete o ocho años atrás, porque no estábamos en el programa de Pasión del Carnado, no lo teníamos el set o no lo teníamos ahora. Lo teníamos adelante, a la entrada del Teatro Verano. Hacíamos una nota a Carlitos Barceló, y él estaba con una cuadernola. Iba hablando así, cualquier cosa que sucedía, el tipo anotaba. Y digo, ¿qué anotás, Carlitos? Y en un alorejeo así, y anotando cosas, ideas que surgían como para poder, si alguna de esas ideas se podían proyectar, para un próximo espectáculo. ¿Seguís con esa mecánica? Sí, sí. Lo que pasa ahora es que con el celular, anotamos muchas cosas en el celular. Pero sí, soy muy amigo del papel, entonces hay cosas que las escribo, porque me gusta ese contacto. Claro. Yo qué sé, nos pasa con la flaca más que nada, de encontrar una lapicera que te gusta, y entonces esa lapicera la tenés, porque esa forma de la tinta, está bueno. Entonces ahí vas a anotar. Y sí, porque siempre lo pensaba, como decía que esa despedida, contamos nuestros años en años de carnaval, nosotros recordamos cualquier cosa, y decimos, ¿dónde fue que fuimos? Para ubicar un viaje familiar, decimos, pero fue, no, fue el año de tal cosa. Decimos tal cosa. Entonces ahí te das cuenta que era. Ah, entonces fueron 15. Qué tremendo. Qué pasa a todo el mundo. Y sobre la marcha también van cambiando cosas, el espectáculo, ¿sí? Sí, sí. Y como que se ve en el juego. De lo que hablamos anoche hasta las seis y pico, era de tal compañero. Ajustes cosas. Claro, porque vos le dijiste, a mí me toca la apuesta en general, la dirección artística. Entonces me toca marcarle a un compañero. Y entonces cualquiera de las dos dice, pero tal cosa que vos decías, en realidad quien le está dando más peso a esa contraescena, fulani, tenés razón. Y si lo cambiamos así para que... Entonces estamos todo el tiempo buscándole vueltita a la cosa, lo cual está muy bueno, pero a veces puede... Claro, en un momento tiene que ir a rotar. Seis ojos. Seis. U ocho. U ocho. No olvides a aquellos dos. No, no, no. Por eso son más importantes que cualquier. Por eso, para, 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 Carlito, para que acá falta gente. Sí. Recalculando, dijo. Claro, pero imagino que, que te es un poco más fácil y también hay un poco de emotividad en todo esto, ¿no? Porque hoy Paula, escribiendo, metiendo cucharas a las letras, cerrana en la parte de las coreografías, todos metidos en el espectáculo, se te hace más fácil y te da un poquito de sí. Fá, mirá dónde estoy, ¿no? Sí, de orgullo. Sí, sí. Además, a mí me gusta siempre la imagen, hablando de Sociedad Anónima, la imagen de que es como una casa, porque son muchos años. Entonces vos estás en una casa, estamos acá, decís, Fá, mirá aquella pared y te acuerdas que la hiciste con aquel amigo, y la ventana la colocamos con aquel otro compañero. Y aquel, cuando empezamos a poner el techo, me acuerdo que era con aquellos tres compañeros que, Sociedad Anónima es eso, lo vamos construyendo, fuimos protagonistas de toda la historia, pero compartiéndola con otros. Entonces ver lo que hemos hecho y lo que tenemos y que nos permite hoy ir a cualquier lugar del país y que te saluden y entonces esa construcción tiene ahora como protagonistas. Y aparte, ¿sabés lo que es lindo? Eso que vos decías, de repente, bueno, hoy terminamos y nos tenemos que ir a San José y hacemos el ida y vuelta y el sacrificio, pero con amor y con ganas. Pero también hay otros compañeros que lo han hecho, porque cada vez que levantaste el teléfono, para invitar a alguien que vivía en otro departamento y más lejos que Montevideo incluso, ¿cómo que no? Mauro, ¿no? Estamos ahí. Mauro Puch. Mauro, este... De Acuarembó, ¿no? No, Mauro de Santa Lucía, pero desde Santa Lucía, desde Montevideo también viajaba para allá, capaz que el que le... Bueno, no, el Checo, viajando desde San Carlos. Desde San Carlos. Estamos todos los que... Porque mirá que no es como Montevideo que radia, el todo llega a Montevideo, a San José, desde San Carlos tienen que hacer por Montevideo, por ejemplo, ¿no? El horario, gente de Canelones, el último ómnibus de San José a Canelones es a las nueve y cuarto. No, no hay para volver. Mis hermanos viven en Canelones, los dos salieron en el grupo, Héctor salió los últimos dos años, ha tenido dos épocas, Héctor en el grupo, tecladista también. Y bueno, esos viajes implican la logística de un vehículo o quedarte a dormir. Carlos, vos el otro día leí una... Escuché una nota tuya. Habían pasado un montón de conjuntos del interior, ¿no? La Briguela, la Obligada, los Rebeldes, los Maragatos, inclusive también de San José, que nunca le había tocado la suerte de ganar. ¿Cómo fue en el 2001 cuando por primera vez Sociedad Anónima levantó la copa? Primero no podíamos creer porque en el 2000 quedamos a un punto y había pasado en el 2000 que la gente en una actuación enseguida después de los fallos la gente empezó, era en el Víctor Soliño, el certamen de la canción inédita y vamos a hacer una canción que hicimos justo con Alvarito Pérez que ahora está de nuevo en el grupo. Sí, está ahí. En la Catalina durante el año y como guitarrista también y bueno, y con el grupo desde hace un par de años. Entonces, estábamos haciendo esa canción y la platea entera arrancó a gritar primero, primero y fue como el premio de la gente, ¿viste? Materializado, no es que te lo comentaban. ¡Pah! Pero, ¿qué sensación nos quedó en el 2000? Ajá. Estuvimos en la orilla nunca más a enojar. Qué lástima el interior tan cerca y perdimos la final. Claro. Peñarol en el 2011 entonces con la Libertadores entonces sí, llegué a la final y no es que el 2012 ¡Ay! ¡Vamos de nuevo! No, va a ser dificilísimo. Y entonces teníamos esa sensación de pérdida irreparable eso es lo que teníamos y sí la convicción de que el trabajo estaba bueno de que podíamos llegar pero que eso no se nos iba a dar y en el 2001 no sólo se dio por toda la historia sino por nuestra historia el año anterior entonces después nos consolidó como grupo el podernos levantar de aquello que sentíamos como pérdida irreparable y empezar a construir algo que bueno que esa casa que ahora permite que nuevas generaciones levantaron la copa 11, 12 veces 12 veces ¡Tremendo! Fijate vos y pegamos en el palo siempre y esa es una cosa que nos dimos cuenta que está buenísimo 97 dimos la prueba de admisión para el carnaval 98 en el 98 salimos segundo a dos puntos de los bubis y dijimos ¡pá! mirá se puede 99 empieza la liguilla no hemos faltado ninguna siempre estamos ahí eso está buenísimo es como la permanencia de cualquier cuadro ¿viste? cuando dice no entrá a leer en internet que se yo tal club nunca bajó a la B nunca pero aparte pasar a ser referente o sea como vos cuando empezó a salir Sociedad Anónima ¿cuál era el referente? eran los bubis como en su momento fueron los Fabios como en su momento fueron otros la escuelita la escuelita del crimen bueno Sociedad Anónima hay que esperarlo entonces es el referente uno de los referentes está lindo lo que dice usted pero claro es que realmente así nos pasa no solamente con la categoría humorista nos pasa con un montón de categorías que decís ¡hey! pero falta fulano ¿cuál cree usted que es la esencia como el eje principal de esta categoría de ser humorista? yo tiro un titular y la dejo a ella para mí la comunicación es lo esencial y por eso cuando hay algún problema que complique la comunicación es lo que más nos complica a nosotros a los humoristas en general si el día y vuelta con el público estás al lado porque para hacer reír y para seguir esa comunicación es muy importante estar viendo qué rinde ir tanteando a la gente y cuando rinde algo seguirlo explotando escuchar también momentos en los que está bueno capaz que ponerse a reflexionar un poco pero sin perder la chispa tampoco ¿no? sí, sí y estar tomándole el pulso a la gente en cada momento cuando se va riendo hasta dónde hay como una se puede hacer una curva una gráfica y vos vas percibiendo entonces ahora va el siguiente chiste esperás un poquito los esperás y vas con los otros y cuando pasa como nos pasó en la primera ronda que el sonido no nos permitió hasta el minuto 35 dejar de escuchar un todo el tiempo nosotros mirábamos a la gente y decíamos pero se están riendo y no los escuchábamos y pisamos risa pisamos aplauso entramos a apurarnos a meter pero no es meter esto es sentir es como una relación amorosa no es meter las estudiantinas son el corazón de Sociedad Anónima ¿no? sí ahí nacimos y ahí tratamos de volver siempre vos debutaste creo que tenías cuatro años cuando hicimos aquello de Caperucista Roja ¿te acordás? es cierto no me acuerdo cuántos años tenía pero sí hacíamos estaba Chiruchi de intendente mirá bravísimo bravísimo era una cosa de levantar teléfono y decir no 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 le prestan en el teatro levantar y se nos caía en publicidad era bueno estabas muy de punta eso lo que nos pasó es que recibimos unos cuantos palos entonces dijimos vamos a entrar a decirlo y está lo dijimos pila y muchos años en la interacción real entonces ¿qué pasó? rindió lo que pasó se iban a la despedida sin haber hablado che paremos Chiruchi nos hablaron de Chiruchi incluso un año allá en San José nos prohíben actuar y llegamos a un pacto actuábamos gratis en una actuación hace años hoy es otra historia hermosa hoy en día otra relación con la intendencia o con el gobierno municipal pero en ese entonces nos ponen la prohibición de mencionar a Chiruchi está bien actúan gratis pero en carnaval pero no nombren a Chiruchi ese era el pacto entonces decíamos bueno estábamos actuando hay un tema que tenemos que mencionar pero dijimos que no podemos mencionar y hacíamos el bigote no y quedó en San José como por 5 años después cuando la gente hablaba de Chiruchi hacia el y fue peor fue peor entonces que pasó no estaba justo pudimos actuar en las estudiantinas y hacíamos juguemos en el teatro mientras el lobo no está lobo está y íbamos contestando cosas bueno Caperucita que jugaba en el teatro era ella con 4 años fue el arranque en las estudiantinas era como el eje de los diferentes cuadros de esa estudiantina y que sienten los maragatos con Sociedad Anónima y en el resto del interior cuando hacen gira son dos cosas distintas es dos públicos muy diferentes porque el del interior en general también es como que apoya mucho al del interior entonces al sentirse parte y apoyar de esa forma se nota y se siente con la cercanía incluso a veces vas a entonces toca actuar en algún pueblito que capaz que es muy chiquito que vos decís bueno sin embargo la gente viene igual de amorosa respalda igual eso está buenísimo nos pasó los otros días que hicimos a Iguá esto que estás contando serán 4 mil habitantes más o menos a Iguá y que no tiene una tradición carnavalera ni nosotros una tradición de ir a Iguá y después hicimos San Carlos Rocha está es divino la relación con todo el departamento la gente allá hay una una forma de apoyar la cultura que está notable y después vamos a San Carlos y en San Carlos siempre embromamos terminamos de actuar en San Carlos y decimos si nos mudamos para acá porque es la ciudad más carnavalera del país per cápita el carnaval que tiene ahí en el Cayetano Silva es tremendo el teatro verano allá y todo el mundo habla carnaval y todo el mundo está vinculado y todos tienen un familiar que sale en alguna a las murgas es impresionante y el cariño que nos dan es nosotros decimos como chiste pero hemos fantaseado en algún viaje de lo que hacemos durante el año bueno vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro a ver si por fin se concreta esa gira en Argentina que no sé qué pues metemos trescientas y pico actuaciones en Uruguay cada año pero en Argentina es algo que todavía está faltando ese productor señor productor señor productor agro mensor ¿cómo nacen los gauchos patones? ¿te acordás? sí escuela rural tienen dos momentos de nacimiento uno es la escuela rural en donde estábamos con Paula Cerri todavía era un lindo proyecto Paulita la chiquitita y estábamos en una escuela rural y de andar todos los días yo era el maestro director de una escuela unidocente o sea que era la escuela en cierto modo y entonces ese trabajar todos los días con la comisión de la escuela me hizo respetar muchísimo la forma de ser la gran capacidad la gran inteligencia la capacidad de realización de la gente de afuera aparentemente simple aparentemente sencillos pero con una profundidad psicológica interesantísima autosuficientes capaces en países europeos se los subvencionan para que estén trabajando en el campo se los subvenciona fuertemente acá no es esa la realidad y acá son exitosos entonces son gente extremadamente respetable para aprender mucho de ellos entonces eso esa es una de las características que tienen los autopatones son bichos pueden decir pero están todo el tiempo sacando cuenta y todo el tiempo resolviendo cosas porque tienen como inspiración los canarios de verdad y la otra es la escuela rural y la escuela en sí había una canción me acuerdo corre mi pingo galopa ligero salta salta así decían unos niños en la escuela 50 yo era practicante todavía y entonces escucho eso y cuando los miro estaban arriba del escenario los niños cantando eso y vos los mirabas y parecían los chalchaleros ¿sabes? los tipos serios cantando una canción infantil y cantaban y yo digo pero que interesante esa ternura de estar compenetrado y ser bueno no como ellos se ven sino como lo veíamos nosotros tal cual entonces esa es la otra pata que tienen los gaucho patones y después tienen unas patas las patas esas son las otras o sea que tienen tres patas me dijiste dos y si eso es parte del éxito ¿cómo fue ganar la revelación del carnaval en el 2015? y la verdad fue una experiencia totalmente nueva porque más allá de que en el corre de los años me haya subido junto con Paula a la ronda de ganadores o al teatro al teatro masivo en San José tener tanto protagonismo ya desde el debut por decirlo de alguna manera fue sumamente gratificante el hecho de ver que todo ese esfuerzo dio como resultado un premio como ese y vos tan chiquita subiéndote con todos esos monstruos porque aparte ese año salió Pendota Menés por ejemplo es cierto Pendota Pendota que ya tenía la cabeza en cualquier lado ¿no? no, no, no pero fue así porque se distraía a veces y cerraba algo ¿le pasaba la letra? no, lo traía lo concentraba le decías Miguel claro porque él se emocionaba con el parlamento que estaba diciendo o estaba pensando en la siguiente escena entonces como si fuera una parodia entonces se movía se desplazaba iba para acá para allá y había momentos que decía Pendota vamos para allá Miguelito dale vamos y fue fue además a mí me enternecía verlos con el mismo deseo de que las cosas salieran bueno fue el año que compartimos allá compartimos club pará decilo porque si no se va estuvimos en un en un gran club que ha tenido algunos de los mejores jugadores del fútbol del fútbol que es el repecho el coco echado sí muchas gracias algunos de los mejores e incluso el coco también claro obviamente sabelo me encantó es que hay chistes buenos y también lo que hace Carlitos Barceló que son excelentes y bueno y ahí estaba bonito en el repecho verlo que a veces se iban la debutante y el de tantos años pero con el mismo interés de que salieran las escenas se iban a enseñar no tiene precio eso a ver eso no tiene precio son esas fotos que vos decías esas cosas que te vas a borrar con el resto tu vida fue un enriquecimiento personal obviamente no solo desde el punto de vista humano sino desde el punto de vista artístico porque yo no había salido en carnaval de las promesas ni tenía algún tipo de formación en particular y el hecho de que él tuviera tanta disposición para acompañarme en ese proceso fue realmente muy bonito llegaron a ver el carro homenaje que se le hizo este año sí pasó por Andrés cuando estábamos haciendo ronda momo era increíble un ronda momo estábamos haciendo en la esquina donde está el monumento París o no este Millán y Suárez no y entonces estábamos ahí actuando en un ronda momo y de repente vemos pasar el carro y estuvo bueno porque está es tablado y el tablado es chigueo tablado de barrio tablado de barrio y frenamos a la gente hicimos la mención nos acordamos de Miguel claro sí 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 estuvo bueno y no lo habíamos visto en el desfilo o sea lo vimos en vivo ahí atrás nos visitó Miguel en una estuación fue el último conjunto en que salió ¿no? sí él sale en ese 15 con nosotros el 16 vuelve a Parodistas para salir con Aristófanes y en el 17 salimos juntos de nuevo que fue su último año de carnaval Carlos en esta etapa de carnaval una vez que termina que culmina ¿cómo es el trabajo de cada uno de ustedes? ya están pensando en el próximo ¿cómo hacen todos? ¿cómo sigue el año? a nosotros nos pasa siempre hacemos el libreto por ejemplo un poquito más grande más largo de lo que termina siendo un poquito bastante más largo es una forma sencilla de decirlo y voy a hacerle coreografía de dos o tres horas después vemos vos trae que después recortamos y entonces hay cosas que no terminan en ese carnaval y empiezan a ser muchas veces el germen del carnaval siguiente eso pasa y esas conversaciones que tenemos también son generadoras de cosas y los viajes porque tenemos una hora y algo una hora y cuarto una hora y media depende del día el tránsito que las vamos conversando y cuando yo contaba las actuaciones del año que hacemos casi ninguna en San José la mayoría son en otro lado entonces y ahí a veces van apareciendo personajes situaciones cosas que también se van a ver enteros canciones en esa servilletita me acuerdo por ejemplo estábamos yendo a Rocha a la fiesta del mate festival del mate de Rocha y estábamos escuchando por ahí la canción moza Serrana se está ardiendo no es que justo estaba mientras escuchaba mirando atrás y pasó la foto que tenía en el desfile hace un par de años el bigote y fue un montón para procesar perdón por internet sabíamos desde el momento que me lo ofrecía tenía barba así como en ese año por ejemplo entonces tenía barba que había crecido porque ahí está pendote que barba que se generalmente se recorta después del desfile pues llegamos al desfile con lo justo preparando todo armamos el desfile llegamos y en medio arrancó carnaval terminamos de hacer cosas que no son tan importantes tipo afeitarte en algún caso bañarte cosas hace tiempo venido bien entonces cuando me voy a afeitar decidí dejarme el bigote pero era medio motoquero casi quedó hasta por acá quedó por acá abajo ah sí aquel de los Village People te acuerdas entonces como dice la flaquita fue un montón estabas contando de la canción de íbamos allá y estábamos riéndonos con con noza así vos se me mata noza moza dice un compañero yo iba manejando yo generalmente manejo y de repente moza ah moza está bueno este vos se me mata no sé cuánto y sirvame otra grapa sirvame otra grapa que entraba y llegamos a Rocha ya con la letra hecha y los compañeros como vos que lo pensás y lo quedás tocando entonces llegamos ya este claro por supuesto sin ensayar en el viaje pero llegamos y ya sabíamos yo en este tono yo te hago tal cosa y con la guitarra y la hicimos hicimos la canción en Rocha y quedó notable después fue el gig del verano hay alguna cábala familiar antes de cada espectáculo o de cada presentación o no antes estaba el tirarnos por las carteras pero ahora nos pusieron algunos bancos abajo entonces estaría mejor pero nos tirábamos con cartones me acuerdo de aquellas locuras que hacían arriba del teatro de verano cuando tiraron un ultratón desde el escenario para la fosa cuando estaba la fosa o cuando se le cayó un pato también de la el pato celeste de la patilla ahora para allá el turco reyes muy guapo con el pato celeste eso es el guapo entraste una oveja también y un chancho un chancho un pony y el presidente el jurado que era un señor José José comía tenía un pastillero chiquito como quien tiene mentita y tenía plides ahí guardado entonces el jurado que estaba abajo estaba ahí 2004 entonces le decimos para empezar había problemas faltaba el reloj se había roto está José para ser justo como hacemos reloj está pero ojo pero hablá con el jurado de vestuario y con el jurado de coso que voy a tener un reloj y entonces en el movimiento voy a estar mirando porque no sé a qué hora nos bajamos y vos si no hay problema no no pero yo lo hablo bueno perfecto todo eso bien está y cómo hacemos y cómo nos prenden la luz porque si no vamos a tener la luz les avisamos con un cartelito bueno prefiero un cartelito nuestro que tenemos que hablar que está bien y había que arrancar y ella medio clipe cosota y por eso le digo bueno tenemos un detalle sí tenemos un poni trajimos para ¿qué vas a hacer? ¿para usarlo en el escenario? no no se puede no el reglamento dice no se puede maltratar animal nosotros no lo maltrataría otra pastillita y de ¿y quién? no pero lo vamos a montar ¿cómo montarlo? porque había como un jinete entonces venía en el y se fijó ¿cómo lo va a montar? no pero él tiene uno en la casa ah es el de él no este es el del parque y ahí mientras tanto lo trajimos tomaba otra después de todo no estaba aquí le trajeron otra bolita y en el espectáculo le encantó porque estaba yo pienso que estaría sí es tremendo anécdota como esa de tener miles miles bueno bueno ¿cómo será que si habremos tirado cosas que cuando tiran este chancho que al final creo que era un cordero desde el helicóptero en Punta del Este que lo tiran al lado de la casa donde trabaja Raúl Roldán tío tío mío tío abuelo lo que me hace pensar si hubiera una libreta acá ¿qué podemos tirarse? ¿qué puede pasar mañana? sí ha sido más que un placer recibirlo feliz carnaval no lo dijimos cuando arrancamos feliz carnaval ¿cuándo es la próxima presentación? mañana mañana hoy no mañana mañana estamos ahí y enseguida los fallos de la liguilla bueno disfrute y seguramente en la liguilla viernes o sábado seguramente no viernes o sábado ya nos toca la humorita así que en el mejor de los casos van a mediar dos días entre entre la segunda y la liguilla este hoy nos espera comida previa bien y dormir una cestita eso en cuanto lleguemos la cestita porque la cestita que te pegaste ahora no te alcanzó no no estaría no estaría cansando no 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 yo estoy durmiendo a las nueve y media señores placer enorme aplausos gracias nos vamos a trato hecho trato hecho Facundo y Carolina un proyecto en común vamos a ver como le fue ahí va a ver vamos a ver vamos a ver